Estamos con Dogman, vamos a Las Palmas a grabar un videito La primera es que viene para acá, mirá estos saltos y fue como... Después me di vuelta para el otro lado, mirá esos saltos y fue como... Antes me faltaban piezas todo el rato, ahora digo ¡ay, chiva! ¿Qué vamos a elegir hoy día, Dogman? Gimbal, check ¡Gracias! 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 ¡Salió! ¡Gracias! ¡Salió el polvo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A fondo! Esto va a ser rarísimo La experiencia me dice que me ponga la antivarra antes ¡Bullá! ¿Hay gente que se había sacado la cresta bien con esta cosa puesta? Yo creo que sí Esto va a ser terrible Si no vuelvo en dos minutos Estoy botado A ver si los me arribo a todos ¡Te comiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Cómo pasé esa parte! ¡Oh! Eso era lo que yo decía que pasaba con este ¿Su edición al estilo? No, no al toque Vamos a pasar material Vamos a notar acá Palmas Dogman Venimos saliendo con Dogman De las palmas Grabamos Ahora toca editar Estuvo tremendo el día Así que si les gustó el video Denme un like Compartan Si siguen a seguir viendo videos de este estilo Suscríbete al canal ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!